Te has puesto la barbita cana, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Te has puesto un madurito sexy. Bueno, por supuesto. A ver si le voy a dar el palma y conseguimos saber cuál es. El puto generador. La vela que no se puede coger. Aquí no se puede subir tampoco, ¿no? Vale. Confirmamos. Es que da un mal rollo esto, tío, que no veas. Prendan la luz, préndanla. Eso. Aquí no veo nada, ¿eh? Yo voy a ir mirando esto plasmita. Aquí no hay nada. Voy a poner el lienzo por si acaso, pero vamos. Esto se pone oscuro siempre. Ah, no. Aquí no hay nadie. ¿Dónde estaba aquí la luz, tú? Pues el busto este. No petemos luces ahí, por favor. Eh, eh, eh. Bueno, ya empezamos. Eh, eh. Ojo, ¿eh? ¿No te dice nada el aparato, Juanma? No. Se oyen cosas, ¿eh? Sí. Y cada vez más. Voy a poner el lienzo. Eh. ¿Qué pasa? Ah, no, ha sido el reflejo. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Suena a un cojón, ¿eh? ¡Ah! Me he cagado. ¿Qué ha pasado? Que ese sonido, me ha gustado, me ha venido muy nerviosa. Pero ese sonido, ayer también fue en el mismo sitio, me suena, ¿no? No lo sé. No, no te queda, lo sé. Voy a poner el lienzo, a ver qué pasa. Alguien, nadie, no llevamos termostato ni nada de eso, ¿no? No. Bueno, si vemos lo del VAO, yo creo que con eso ya nos valdría, ¿eh? Sí. Nada, aquí no pinta nada nadie. Continuamos por la casa. ¿Ya? ¿Ya vamos al lío abajo? No, yo seguiría recto. Abajo tampoco había ya marchado. Estamos seguros. Si había un santuario ahí. Esto es la cocina otra vez. Acuérdense de la casa. ¿Eh? Aquí sí se puede subir. Hostia, ahora sí, ¿no? Es que no veo ni pipas. ¿Cómo? Si me pongo el aparato este. Que ahora sí que se puede subir por las escaleras. Hostia, ¿este fantasma se veía ayer? Sí, sí, sí. No veo actoplasma. ¿Subimos o qué hacemos? Como para limpiar todo este lado de la casa. Yo seguiría abajo, ¿eh? Venga, va. Vamos para abajo. Espera, pero aquí no, no. Mira, aquí, allí. Vamos a mirar por aquí. Hostia, hostia. Y el señor se ha metido para adentro. A ver, voy a poner el lienzo. ¿Es posible que ayer no nos hayamos dado cuenta de esto? Sí, es posible. Ojo, ¿eh? Hay huellas en la puerta. What's your name? What's your name? En español, en español también, por si acaso. ¿Cómo te llamas? Julio. Te imagino. ¿Cómo te llamas? Manifiéstate. Make me a sign. Hostia, puta. Eh. Eh, un tres, un tres. Tengo un tres en el MF, ¿eh? Pues síguelo, 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 síguelo. Aquí, en esta habitación. Ya no hay luz, ya te la has cargado. Síguelo. Ya no hay número, ¿eh? Ahí no veo. Pero aquí había luz ayer. Sí. Otra vez que se ha roto. Un dos. Un dos apuntando hacia aquí. Espera, va a mirar estos plasmas. Un tres, un cuatro. ¡Uh! Se viene, se viene. Hijoputa. ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Make me a sign. Please. Un cuatro. Ya se ha ido. Sí, ¿no? Esto. Eh, hay ectoplasma aquí. ¿Dónde? Aquí, en la pared. Encima de mi enchufe. Pues entonces lo tachamos, Andy. Sí, sí. ¿Confirmas? Hay un dos, hay un dos. Pues venga, vamos a tacharlo. Todo. Ectoplasma, mancha de ectoplasma. Eh, esa. Un cuatro, un cuatro. ¡Uh! Vale, ya se han tachado un montón, ¿eh? Sí. Se acerca. Eh, deberíamos salir ahora y luego volver aquí. Eh, usen el aparato ese que luego... Estoy, lo estoy usando. Yo estoy usando de los calambritos este. Está por aquí, está por aquí. Hay más ectoplasma aquí. Mira, igual hay que seguirlas. Aquí en la mesa hay. Está justo ahí. A lo mejor es que está en la sala paranormal, ¿eh? ¿Tú crees? Puede ser, están pasando cositas. Ayer pasaron más cosas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Se han oído algo, ¿no? Madre mía, es que no veo un peo, ¿eh? Eh, dejas aquí el cuadro, cariño. ¿Cómo avanzo yo? Gracias. Nos vamos. Yo saldría y luego volvería. ¿Esta puerta se ha cerrado o es cosa mía? Eh, se ha cerrado. No se abre. No me jodas que no se abre. Así. Por aquí no hemos ido, ¿no? Eh, nos va siguiendo el fantasma, ¿eh? Nos va siguiendo el fantasma. Está aquí. Vamos a salir, vamos a salir por la cordura. Por favor, ir vosotros delante que yo no tengo luz. El fantasma está aquí. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por aquí. Pero que no hemos ido por ese lado, ¿eh, chicos? Sí, sí. No, pero por eso no vamos. Vamos fuera, recuperamos cordura y luego volvemos. Venga, va. ¿No? Pero aquí en la luz también recuperamos, ¿no? ¿O no? Es que no tanto, yo creo, no sé. Ah, venga, vale. A ver, nos podemos quedar aquí, pero no sé cómo estaremos. Podemos ver. Vamos a salir y vamos cerciorando a ver cómo de rápido baja la cordura, que tampoco lo sabemos. Claro. Por ahora, yo he visto mucha actividad en el EMF, en el pasillo ese, al entrar al cobertizo ese raro. A ver, ¿cómo estamos? 87. Ah, bueno, estábamos bien. Yo estoy jodida, ¿eh? 85. Vale. 84, Juanma. Oye, ¿estoy corriendo? Vale. Es que lo veo igual correr que andar. Sí, yo igual, ¿no? No parece que corra. Ah, mira, te puedes agachar. No lo sabía. ¿Cómo te agachas? Con control. ¿Y pa' qué? Hostia, y puedo verte las venas de los ojos y me acerco lo suficiente. No, pero se puede correr. O sea, sí, pero una cosa, si nos quedamos aquí, ¿la cordura nos sube o no? Pues ahora vamos a verlo. Ah, sí, me ha subido, ¿eh? Sí, sí. A 91, sí, sí. 92. Vamos a ponernos al 100% y vamos otra vez. Oye, ¿y dónde se compran las pastillas esas? Cuando tengamos dinero. En la tienda. Creo que en el menú principal, sí. O sea, desde aquí no. De entrada tenemos solo 50 de comprar. Oye, esto me ha vuelto a bajar, ¿eh? 84%. Sí, yo creo que no se recupera. No, pero es que antes sí, yo tenía, ¿no? 92 tenía yo antes. Mira, mira, 92. 91, esto va un poco loco, ¿no? 90. Vale, o sea que... Sí que sube, pero un poco raro. Igual es global por la partida, ¿no? Es decir, que aunque salgamos no vamos a recuperar el 100%. No, mira, ha vuelto a bajar, yo creo. Bueno, ¿nos vamos o qué hacemos? Sí, vamos para adentro. Venga, tira, Juanma. Claro, es que si no, la partida sería infinita. Es que el muñeco se cansa. Hay veces que corre y otras que no. Sí, ¿verdad? Se cansa más rápido que yo. O sea, ahora que ya hemos visto ectoplasma, lo otro ya no me sirve para nada, ¿no? Bueno, también puede haber siluetas, me parece. ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah! ¡Hostia, puta! ¡Me cago en su puta madre! Esto no es una señal, no es una evidencia. Esto no sé nada, tío. No, yo creo que no, que eso simplemente es... Te lo comes... Por favor, ir adelante, que no tengo linterna, no veo nada. Volvemos... ¿Por dónde era el cuarto de antes? Hombre, yo miraría lo demás de la casa, ¿eh? Yo volvería al cuarto de antes por si acaso. Creo que era por aquí, ¿no? No hemos mirado la parte de arriba, no hemos mirado el sótano. ¿Era aquí a la derecha? Bueno, pues vamos a otra parte, sí, ¿no? Y ahora mismo no hay nada. O sea, no hay... Era por si seguían en ese cuarto. Este pasillo era el más chungo. Sí. ¡Ojo! Un dos. ¿Pero hacia dónde? Eso es por la otra habitación, donde estabas antes. No sé dónde me lo he apuntado, tío. ¿Estos crucificos nos pueden coger? Aquí no hay nada, ni ectoplasma, ni cosas. ¿Quieres jugar conmigo? No quiere jugar. Vamos a donde el vestido. Pasa, pasa. Vengan, vengan. Estás haciendo cosas, Juanma. Eres tú, ¿verdad? Sí. Perro, tío. Estoy poniendo el lienzo, joder. Me cago, ¿eh? Ahí había susto, yo creo. Antes, el otro día a mí me pasó. Además, aquí hay como cosas en el techo, tío. Hay huesos. Mal rollo. Ayer, cuando mataron a Amanda, fue que miré el espejo. Miré el espejo con la mierda esta y de repente se empezó a como a resquebrajar. Un poco mal rollo, la verdad. ¡Hostia! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Lo he visto yo aquí! ¡Asómate ahí! ¡Uy! ¡Calla, calla, calla! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hija de puta! ¡No te rías tanto! ¡No te rías tanto! ¡No te rías tanto! ¡No te rías tanto! ¡Tercera ría, está ría! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! Eso yo creo que es una evidencia, ¿no? A ver. Huellas, temperaturas, reacción. ¡No, no! Ah, intenta hablarle, Amanda. Intenta hablarle ahora. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre es tu nombre? ¡Manifiéstate! Yo iría a la otra sala ya. Escucho algo, ¿eh? Cuando lo has dicho, escucho como un... Make me a sign. What's your name? ¡Hostia puta! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No lo sé! ¿Qué le pasa, Juanma? ¿Vosotros no lo habéis visto? ¿El qué? Ahí me han pegado como un susto. No, yo no. ¿Pero un susto de qué? Sí, se me ha puesto la pantalla como rara y he escuchado... ¿Pero qué era exactamente? No, no, no vi nada. No vi nada, ¿no? Vamos, vamos enfrente, vamos enfrente. Yo creo que se... Joder, coño. Yo creo que ha respondido al Spirit Box. Yo es que no he oído nada, ¿eh? Aquí no hay nada tampoco, ¿eh? No había una cosa que decía que... Intenta ir a hablar con ella tú sola en la otra habitación, Amanda. ¡Qué bien, qué bien! ¡Vete de mucho, eh! ¡Genial! Vete, que cerramos la puerta. Adiós. No, hombre, deja la puerta. Para que pueda correr si... Por favor, no me cerréis las puertas. Dale, dale. Vale, callarse. What's your name? ¿Cómo te llamas? Hazme una señal. Make me a sign. ¿Quieres bailar conmigo? Dile, fuck you. A ver qué pasa. Bueno, el lienzo, a ver qué pasa. Fuck you. ¡Fantasmita! Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a perder mucha cordura aquí. Venga, va. Venga, vámonos para arriba, vámonos para arriba. Por favor, ir adelante, que no veo. Pero ojo con esa habitación, ¿eh? A mí me han pegado dos sustos ahí. Y esta es por ahora. Esta es por ahora la que más... Un poco a la luz, un poco a la luz, para recuperar un poco de cordura. Y vamos a comprobar otra vez la habitación esa a la derecha, donde había antes señales. Si queréis, vamos a pasar rápidamente, sí, claro. Esta, venga, vamos. Ojo, en el pasillo otra vez, un dos, un dos. ¿Pero en qué pasillo? ¿En este? Aquí, sí, justo donde estamos. Oye, ¿qué es eso? Un tres, dentro del cobertizo. Yo creo que es aquí, ¿eh? Claro, es aquí, es que es aquí. Se ha movido el espejo, ¿eh? Hay un dos. Buah, no veo ni pipas, ¿eh? No veo ni pipas, ¿eh? No veo ni pipas, ¿eh? Cuatro, cuatro. ¡Eh! ¡Chis, calla, calla! Voy a hablar, voy a hablar. ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¡Eh, eh! ¡Ha pintado, ha pintado! ¿Sí? En el lienzo, mira. A ver, a ver, a ver. Hostia, pues ya, otra evidencia. Marca en evidencia, chicos. ¿Lo marcamos? No, lienzo. Ya de demon... No quedan tres, ¿eh? No quedan tres demonios. Temperaturas heladas, huellas dactilares. ¿Tenéis el neón alguno? Sí, yo lo tengo, pero de momento no he visto nada, ¿eh? Ponlo en las puertas, a ver. Sí, 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 lo voy poniendo siempre. En los interruptores o algo. ¿Pone que son agresivos los que quedan? No lo sé, no lo sé. Hombre, de momento no han ido a por nosotros, ¿eh? Pero el Spirit Box yo creo que sí que han contestado, ¿eh? A ver, solo la concha Juanma, no lo sé. O era el reflejo, creo que... He visto algo por la ventana. Yo creo que era el reflejo. A ver, que si queréis que le damos al Spirit Box, pero... Yo me daría otra vuelta, sobre todo por los sitios que no hemos ido todavía. ¿Qué pasa con eso? Un 2 otra vez. Un 2 otra vez. Vamos a la luz. Este pasillo es muy conflictivo. Un 3. Aquí, aquí. Pon un poco ahí para ver si hay huellas en esa puerta. En la que está rota. No, no hay. Vale. Pues, no sé. Vamos arriba. Si había escaleras, ¿no? Venga, vamos para arriba. ¿Vamos a dejar el desván para el último? Sí. Venga. Además que esto no lo vimos ayer. Hostia. ¡Hostia! ¿Está aquí? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿Qué? Yo he visto algo. Ha salido del pasillo, la hija de puta. ¿Era una tía? Ir adelante, que no tengo luz, por favor. Amanda, qué cagada eres. Sí, es que nunca vais adelante. Cagado vosotros. Pero si yo siempre voy delante, ¿qué dice? Eh, ectoplasma. Espera, no, no. Ah, no. No es ectoplasma. La bañera, chaval. Eh, por ahora. A ver, ¿qué quedan? Damon, Namá y Sade. ¡Una ouija, chavales! Sí, eso vamos a usarlo. Eso sirve para comunicarse. ¿Y cómo se hace? Pues no sé, pero... Pero no podemos estar mucho más. ¿Le puede ir da? No creo que... ¿Dónde está? Abajo en el suelo. Hay que cogerla. Pues cógela, eso es para... Uf, ya está, la he puesto. ¿Qué hago? No lo sé. O sea, es que a mí no me dejaba interactuar con ella. ¿Qué puedes hacer? Pues ponerla así y no sé, a ver. ¿Qué pasa? ¿No la habéis visto? No. Hostia, me ha chillado en toda la cara. O sea, pregunta cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Habéis cogido la ouija? ¿Por qué está la ouija flotando? ¿Quién la tiene? La cogí yo, la cogí yo. Yo, yo, yo. Pero, ¿hay que dejarla en el suelo? ¿O no? ¿Y podemos hablar en la luz y no en este cuarto de mierda? Puede ser. Sí, estaría bien. No veo, ¿eh? No veo, no veo, no veo. Vamos abajo y la usamos. O aquí arriba. Pero aquí arriba hay más cosas que ver, ¿eh? En la luz que tenemos la habitación. En la luz que tenemos la habitación conflictiva, esa. Vale. Mientras que hacéis eso, yo voy leyendo las descripciones de cada uno de los que nos quedan. Vale. ¿Cómo es para preguntar? No sé. ¿Cómo es para preguntar? No sé. ¿Con qué tecla hablas tú? Yo, con el Spirit Box. Pero no pulsas, ah, y no pulsa ninguna tecla. Bueno, pulso el clic. ¿What's your name? Ahí, ahí. ¿What's your name? ¿Cómo te llamas? No. ¿Cómo te llamas? ¿What's your name? Bitch. ¿Cómo has muerto? No hay de nada. ¿Estás aquí? ¿Aló? Vale. Vamos a seguir. ¿Qué pasa, Juanma? Nos queda poca cordura. ¿Qué pasa, Juanma? Nos va a matar. Una cosa, una cosa. Hay una evidencia que es reacción al dispositivo ESG. Y Amanda vio que en el ESG vio cosas, ¿no? No, no. Yo en el ESG no he visto nada. ¿Cuál es el ESG? El que tengo yo en la mano. Y tú dijiste que habías visto una cosa en el ESG, ¿no? No, no. Ah, vale. Entonces, ese no puede ser. Es que yo creo que incluso ya podríamos saber cuál es, ¿eh? Porque hay algunos que son como muy evidentes. En plan, hay uno que dice reacción al ESG y por ahora no hemos... Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a... Por aquí, ¿no? ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Dónde era? Aquí no hay nada, ¿no? Ya no hay nada más. Ya no hay nada que ver. No. Vale. Solo estaba el baño, ¿eh? Arriba. Vale, vale, vale. O sea, habrá que ir para abajo. Pues vamos al sótano, que no hemos ido, ¿no? No. No se iba, ¿cómo se va? No, 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 Juan, porque temperaturas heladas no hay. EMF tampoco. Huellas naturales no hemos ido. Este pasillo siempre me da números. Pero no vamos al sótano. ¿Pero cómo se llama tu dispositivo, Juanma? El EMF. Yo creo que ese, como no ha dado nivel 5, pero podría darlo. Bueno, pero eso siempre puede darlo. Hasta 4. ¿Por dónde se va el sótano, chicos? Por aquí, debajo de las escaleras. Pues venga, vamos para abajo. Venga, voy yo primero, que sois unos cagaos. Voy detrás, hasta el hombro, para verlo bien. Esa esparta que tiene. ¿Has visto? Como vas al flecho descubierto. ¿Estás reíndo tú, el fantasma? Yo, 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 yo. Por aquí había una luz, ¿no? Me suena. No, no hay nada. Solo los dibujos esos. ¿Y aquí no podemos poner la ouija? ¿O qué habéis hecho con la ouija al final? La tengo yo. ¿Qué hago con ella? Aquí no se puede poner. ¿La has suelto? Porque si la has suelto no hace nada. Mira, la he soltado. Es que no sabemos cómo funciona. Habría que mirar cómo funciona. Porque sí que lo vi yo como objetos malditos. El MFS no te dice nada, ¿no? ¿Y qué hay por aquí? ¿Qué te has asomado? Manda al sofá, ¿no? Estoy dando vueltas con el aparato. Esto no estaba ayer, ¿eh? ¿El qué? Joder, es que no veo nada, macho. Sí, lo de Sion, sí estaba. Ah, sí, sí, eso es para salir. Esto está iluminado. Hay uno de los fantasmas que... El Shade no le gusta la iluminación. Siempre tiene que estar a oscuras. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Lo escucháis? No. Suena algo, ¿eh? Es que hay veces que son cosas que escucha uno solo, ¿eh? Porque a mí antes el susto que me ha dado y que le ha dado Juanma... No lo habéis llevado a vosotros. A mí el aparato este no me da nada, ¿eh? Háblale. Háblale por el Spirit Box. ¿Estás aquí? Lo del suelo no sirve coger, ¿no? ¿Cómo te llamas? Chavales, Luz. ¿Quién eres? Vamos a hablar. Es que tampoco sé si tengo que dejarlo pulsado para huirle o solo para hablar. Se supone que solo para hablar, ¿no? No sé. Yo lo dejaría siempre. Lo dejaría pulsado, sí. Vamos para arriba, venga. No, en el desmán no hay una mierda. No, la sala chunga era la otra, ¿eh? Es ahí donde nos ha pasado todo. No sé salir, ¿eh? Es que no veo un pedo, macho. No jodas. Espera, se nombraron la salida, ¿lo ves? No. Espera, que vuelvo. Aquí, aquí, aquí. Está perdidísima. Es que no veo, chicos, no veo nada. Espera, espera, que voy a... Espera, voy a mirar con el nectoplasma en la habitación. En la próxima vais a coger vosotros esto. Vais a flipar, no se ve un pedo. Pero... Pero... Subete el brillo del juego. Pero... No, eso es trampita, tío. Eso es trampita. Venga, vamos fuera. Vamos un poco a la luz. No voy último. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Se escuchan sonidos? ¿Se escuchan sonidos? ¿Dónde? Uf, vale, no. No ha venido. A la luz, a la luz, a la luz. Uf. Uf. Madre mía, qué tensión. ¿Dónde estás? Me tienes un poco harta. ¿Cómo te llamas? Yo... ¡Eh, hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido, macho! Ha matado a Amanda. Se ha enfadado, ¿eh? ¡Se ha enfadado con lo que le he dicho! Ha matado a Amanda, tío. ¡Maldita sea, tío! Era un gordaco que flipas. Pero el que me ha cogido luego es Gris con cuernos, ¿eh? Sí, sí. Me cago en la leche, chaval. Yo creo que le he provocado, ¿eh? Yo creo que ha sido respuesta al Spirit Box. Por probarlo, poner ese y probarlo. No veo, ¿eh? Si ponemos ese ha sido Sade. Es que Sade no puede ser porque estábamos bien iluminados en esa... Sade no puede ser porque estábamos bien iluminados en esa habitación. ¿En qué habitación está ahí, chicos? Ya nos hemos salido. Ah. Nos hemos cagado. Yo haría ya el descargar. Me me había cagado en eso, es de verdad. Me está matado, no te creas que... No sé salir de la fucking casa, chaval. Yo diría que es nada más. ¿Por qué? ¿Has puesto el...? Por descarte, porque Sade no puede ser porque es... Pone, se sabe que es que las sombras son fantasmas imprescindibles a la luz. Y ahí teníamos luz en ese salón. Es cierto. Y después, el otro, el... ¿Cuál era? El demon. Son demonios... Son conocidos como fantasmas normalmente tranquilos. Tienen un instinto de casa menor que otro tipo de fantasma. Pero si logran fadar a un demonio, no se detendrá hasta que matarte. Pero pone que una de las pruebas es que hay temperaturas heladas. Y no hemos visto... Vale. Pero reacciona el dispositivo ESG también. ¿El ESG cuál es? ¿El mío? El de erectoplasma. El mío. Ah, pues ese. No ha hecho nada, ¿eh? Ese no ha hecho nada, ¿eh? ¿No? No, en ningún sitio. Coño, pues con ectoplasma, lienzo y huellas dactilares no hay nada. Tampoco había huellas, ¿eh? Es que no había huellas. Por eso. Y EMF nivel 5 no hay ninguno con estas tres. O sea que huellas y EMF no pueden ser. Temperaturas solo pueden ser o Sade por respuesta al Spirit Box o el que dice Juanma de Namá. O, bueno, si marcamos temperaturas heladas que no sabemos. Lo que digáis, os podéis dar otra vuelta. Yo diría Spirit Box. Porque ahora mismo los objetos que yo tengo se pierden, se pierden. Si volvemos, morimos. Si volvemos, morimos. Que tenéis un 30%, ¿eh? Yo diría de marcar respuesta al Spirit Box y intentamos sacar pasta. Sí. Yo también. Bueno, pues juéguensela. Marcamos respuesta al Spirit Box, Juanma. Hombre, yo creo que ha reaccionado, ¿eh? Cuando yo le he dicho putita, yo creo que ha reaccionado, ¿eh? O la que quieras, Juanma. Me da igual. Yo es porque justo Amanda estaba hablando ahí. Pero es que si es Sade, tío. Pues marcamos la otra. ¿Reacción al dispositivo SG o temperaturas heladas? Me da igual. ¿Cuál quieres marcar? Yo marcaría a Namá. ¿Pero por qué? ¿Qué hace? ¿Namá qué es? ¿Qué tiene Namá? No tiene... Pone que no hay información sobre Namá, pero que responde al ESG. Pero es que no ha respondido nada al ESG. ¿Dónde ves eso? Yo creo que ha sido el demon ese. ¿Pero eso lo ves cuando pulsas en el demonio? Bueno, pues marquemos. Pero eso lo ves en lo de Fantasma, ¿no? Sí. A ver, Namá, Fortaleza. Los demonios son conocidos como Fantasma. No, no, tranquilo. Tienen un instinto de caza menor que otros tipos de Fantasma. Pero si logras enfadar a un demonio, no se detendrá hasta matarte. Que sí, que ha sido... Yo creo que ha sido Demon. A ver, ¿y Demon es? A ver. Mancha de Toplarma, temperaturas heladas, lienzo. Yo marcaría esos tres. Pero como veis, ¿eh? Venga, marquemos Demon, entonces. Demon. Yo no puedo. Lo tenéis que marcar vosotros. Pero entonces sería temperaturas heladas, ¿no? Sí, temperaturas heladas. Venga, va. Lo marcamos, confirmamos. Confirmamos. ¿Y ahora qué? Selección de Fantasmas confirmadas. Los objetivos opcionales se desbloquearán cuando todos hayan elegido el tipo de fantasma. Tienes que ver. Ah, y ahora tenemos que mirar aquí. Se ha desbloqueado, ¿no? Sí, sí. Realizar espíritu... Eso es que lo habéis hecho bien, ¿no? Pero qué dices, ¿quién va a hacer esto? Realizar ritual en el pentagrama, recoge bolsas de sal. Hostia, puto. Oye, pues para la primera, haber adivinado el fantasma, está muy bien, ¿eh? No, no, no. Creo que todavía no, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo creo que sí. Esto antes no estaba accesible, Juanma. Claro, claro. La pantalla antes no se veía esa parte, ¿eh? Sí, pero tú tienes que marcarlo también el fantasma. Que no, que no, que yo estoy muerta. No, que ella no. No, no, que estoy muerta e enterrada. No, pero es que además... Al coche. Al coche, a por pasta. Palsita, palsita. Adiós. Volver al refugio, sí. Tenéis que darle al... La taránaga de pasta. Algo de mentirar. Mira, ahora tengo 1.100. Antes no tenía. ¿Dónde se ve eso? Ah, no. Ah, no. Yo tengo cero, chaval, porque estoy muerta, ¿no? Que no queremos conseguir nada. Que sí, macho. Tengo este tipo de fantasma correcto, cero. Tenemos cero arriba. O sea, no tenemos nada. Ahí era Sade. ¿Era Sade? Era Sade. Tipo de fantasma correcto, Sade. Pone ahí abajo. ¿Dónde lo pone? Por lo del M. Por lo de los niveles, ¿no? Que no llegó al 5, pero si... Ese era el que respondía al Spirit Box. ¿Dónde lo pone, Juanma? ¿Eso? Abajo, abajo. Ah, Sade. Y ahí... El Sade se mete aquí un festín aquí conmigo. Linterna. Te quiero. Linterna. Toma, Juanma. Te puedo dar... Bueno, es que el electoplasma este me gusta, aunque tiene una lucecita. Te puedo dar la linterna. Toma. ¿La quieres? No, venga. Llevo yo esto. Que amando es una caca. O no, os toca a vosotros llevar la Spirit Box, que a mí ya me mataron por abrir la bocota que tengo. Claro. Lleva tú... Venga, vale. Caso 5-2... Toma la linterna. Por favor, eh. Caso 5-2-0-1. Ocean Devenport. Incluso si alguien está a tu lado, responderá. Ojo, eh. Ojo, Juanmita. ¿Quién lleva la Spirit Box? El Juanmita. Pues te vas a hinchar, eh. Espera, pero esto tenía luz. ¿Por qué ahora está apagada la luz? ¿Cómo? Ah, no. Vale, tenía las dos cosas. Coño. Juanma, devuélveme la linterna. Ah, lo siento. ¿Nos vamos? Tenía las dos cosas puestas, tío. Eh, hostia. He visto a Amanda. Juanma, una duda. Llevando el cucaracho este, ¿no puedes llevar la linterna a la vez? No, porque... Me siento mejor. ¿Cómo? Mira, coge la linterna y ahora dale al número del cucaracho. Es lo que tenía yo antes, sin darme cuenta. Que no puedo. Que sí, coño. Ah, lo llevo ahora las dos cosas. Ah, no, es que está iluminado. Claro, te sale por defecto. No te sale en la mano, pero te sale iluminado. Es que si le he dado a los números, yo no sé dónde veis ahí el número de cada uno. Pero es que yo voy completamente a las unas ahora. O sea, pásame la luz ultravioleta, aunque sea. Pero, ¿por qué no llevar linterna? Porque salía Juanma. Juanma lleva dos linternas. Sí, ahora ya no. Y espera, se nos ha quedado el SG, ¿no? ¿Quién lleva el SG? Yo llevo esta mierda. ¿Qué es esto? Yo solo tengo dos cosas. Pues tú, entonces. Yo tengo esto y esto. Tengo esto. Yo tengo de todo, porque tengo también el lienzo, ¿eh? Nos falta cosas, ¿no? Porque antes llevábamos tres cosas cada uno. Sí, sí. Falta lo que llevaba yo, el SG. Yo antes llevaba dos. Y falta el SG, sí. Ese sí. O sea, yo antes llevaba dos y ahora llevo tres. No, aquí no hay nada. Llevamos todo, en teoría. Que no, que estaba el SG. Sí, tiene que estar. Que no, coño, que aquí no hay nada. Que sí. ¿Volved, y veréis? Está ahí volviendo. Madre mía, se cansan a los dos metros, ¿eh? De correr. Y el lienzo tampoco está, tío. El lienzo lo tengo yo. Pero seguro que lo he visto yo ahí antes, chicos. Míralo, si lo tiene Andy en la mano. Míralo. Eso es. ¿Qué es este? Claro. Madre mía, de verdad. Pero si lo he marcado antes. No puedo con vosotros. Pero si os he dicho, tengo esto. Y vosotros, no, eso no es. Esa fantasma nos va a matar. Vamos. Luego uno. Ah, amigo. Espera, espera, espera. Espera, que acabo de plantar este y no quería. Vale, ya está. Vamos. Mira, Amanda, ya se ha tirado la piscina ahí. Sí, ¿eh? Esta chica va loca. Así duro luego lo que duro. Ya se me la mató en la primera. ¿Quién lleva lo de la ultravioleta? Yo. Bueno, yo. Sí. Acuérdate de mirar puertas e interruptores. ¿Cómo te llamas? Ya empiezas a hablar. ¿Cuál es tu nombre? Hay algo en el suelo, ¿eh? Hay algo en el suelo. La ouija se ha quedado aquí. ¡Hostia! ¡Me responde! ¡Me responde! Sí. Te ha contestado, ¿eh? Te ha contestado. ¿Te ha dicho algo? Esto es una evidencia. Marque, marque. ¿Te ha dicho algo? Sí, sí. ¿Juanma? Sí, sí. En realidad es ruido, ¿eh? Lo que estáis oyendo. No, no. No, no. Que no va a hablar más. Yo lo he escuchado hablar. Ha hablado. Vale. Respuesta. Ha dicho cosas. Pero tenéis que callarnos cuando hable porque dice cosas muy bajito. Vale, vale. Vale. Espera. Voy a pasar lo del ectoplasma por aquí. Porque se ha hablado. ¿Quién eres? No le enfades. Creo que me ha dicho stop that. Para, para. No le gusta que le hables. Para hacer eso. No le gusta que le hables. Pues habla en el inglés. No le hables más, no le hables más. ¿Cómo no? Sí, sí. Le vas a enfadar, le vas a enfadar. Si le enfadas, viene a por ti. What do you want? Está muerto. A ti. Hijo de puta que me lo he creído. Digo, joder, el fantasma aprendió español en un momento. Cuidado que el sofá este siempre se mueve. Oye, vais como muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a muerte, ¿eh? Esto está muerto, ¿eh? Espera, que aquí antes había el ectoplasma. Esto está muerto de presencias. Espera, espera, espera. Vamos a ver el ectoplasma. Ah, no, que así. Hello. It's me. Eh, hay algo aquí en la puerta, pero no sé si es por la luz o por qué. Angel. ¿Qué es tu nombre? Coño, si aquí hay luz. Aquí podemos investigar un poco. Pero si no hay nada. Puedo poner, puedo poner el cacharro este en el suelo, ¿no? Y poniendo los lienzos y esas cositas, ¿eh? Ahí está. O sea, esto se puede plantar aquí. ¿Quiere lienzo o toma lienzo? ¿Algo más? Deberíamos haber puesto el lienzo donde me respondió, que fue en el pasillo, donde te mataron en la primera partida. Ah, ¿qué estamos? ¿Estamos abriendo cajón de mierda? No, porque si es así... A ver, las cosas se llaman por su nombre. Mira, Juanma, acércate al cuadro y di algo. Dilo del cuadro, porque yo he leído que si dices los mensajes que te encuentras, pasan cosas. ¿Quieres jugar conmigo? Y se va, la hija de puta, ¿sabes? ¿Esta puerta no solía estar cerrada? ¿Sí? ¡Hostias! ¡Mírala, mira! Detrás del vestido. Detrás del vestido salió algo. Hacer cosas aquí. Vale. ¡Píntame, cariño, píntame! Píntame la carita. A ver, le voy a hablar. Espera, para poner luces. Yo voy a poner esto. ¿Y por qué aquí no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo se planta esta madre? ¿Cómo se planta esta madre? Porque estoy pulsando la G, pero no... Se pone eso en verde, pero no puedo hacer nada más. ¿El qué? ¿El qué? Esto. ¿Eso es que no tienes que hacer nada? ¿Sí, no? Ah, mira, sí, ya está, ya está puesto. Está puesto ahora. Madre mía, pues entonces en la otra yo jamás he dicho eso. Hay que ponerlo en el suelo y si viene... ¿Y tienes que hacer algo? ¿Le tienes que dar algo? No, creo que es... En teoría en el suelo como que representa cosas. ¡Hala, hala! Pues a ver, me lo he dicho, que yo lo llevo en la mano toda la partida. Así no lo podemos hacer, ¿eh? Así no lo podemos hacer. ¡Aló! A la puta que se fue. ¿Aló? ¿Hola? ¿Estás aquí? Ah, no. Oye, y vuestras luces. No tenéis una mierda de luz, ¿eh? Juanma, ¿vas con la linterna apagada? No. Ah, no, que vas con la mierda esa. Eh, ah, por aquí no me responde, ¿eh? Solo me ha respondido en el salón. Vale. Espera, ¿cojo esto? ¿Por qué? Bueno, mira, el cacharro ese. Ya está, vamos. A corra, Juanma. ¡Ah! ¡Loco! ¿Qué ha sido eso? El sillón moviéndoselo de la otra vez. ¿Estás aquí? ¿Hola? Espera, espera, Amanda. ¿Qué, qué, qué? Voy a plantar... Voy a plantar un pino. ¿Qué vas a plantar? Ha respondido otra vez, ¿eh? No. Sí, no has oído eso. Pero mejor te lo he hecho solo a ti. ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Una niña! Ah, esa fue la que apareció antes. Que me pegó un susto que no veas. Pero a mí no me reacciona el aparato, ¿eh? Porque, Juanma, con el aparato este no tienes que hacer nada, ¿no? No, solo lo llevas en la mano y apuntas. Es importante ir apuntando porque no te marca la misma apuntación en cualquier rincón. Vale, vale, vale. Oye, por ahora huellas y esas cosas, nada, ¿no? No, nada. ¡Eh! ¡Dos, dos, 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 dos! Voy a poner el cuadro. Voy a hablar, voy a hablar. Voy a poner esto. Habla, habla, habla. ¿Hola? Tres. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Hello? Ojo, ¿eh? Cuatro. Eh, eh, eh. Aquí cuatro, ¿eh? ¿Qué habla? Sí, 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 sí. Habla en inglés, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Cuatro, 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 ¿eh? No llega a cinco, mierda. Cuidado, había un fantasma que le gustaba mover cosas. A este le gusta mover cosas, ¿eh? Está movido. ¿Tres? ¿Qué quieres? ¿Cuatro? ¿Qué quieres? No llega a cinco, ¿eh? Joder. El cuadro no pinta, ¿eh? ¡F*** tú! Vamos a estar. Nada, gilipollas, que no nos coges. Anda, payaso. O sea, aquí, aquí, esta pasan cosas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojo de aquí, chavales! ¡Ojo de aquí, chavales! Llevamos mucho tiempo en la oscuridad, ¿eh? Sí. Venga, vamos. Vale, ahí pasan cositas, ¿eh? Aquí hay luz, aquí hay luz. Aquí estamos, se salvo. Vamos a mover un... Tres, 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 dos. Por arriba, ¿eh? Vale. O sea, está arriba. Sí, está arriba. ¿Volvemos arriba? Espera, venimos... ¡Cuatro, eh! ¡Cuatro! Es que yo creo que en este pasillo, este pasillo es chungo, ¿eh? Aquí cero, ¿eh? Aquí cero. Espera, espera. Voy a mirar Héctor Plasma. ¿Dónde te habló, Juanma? En esa parte de aquí. En el pasillo, como entre el pasillo y la cocina, así por aquí. ¿Te hablo? Claro. Pero... Tres, 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 tres. Eh, eh. Dos. Cero. ¡Oh! Me ha dicho stop that. Dos. Aquí hay dos, ¿eh? Por aquí está. Hello. Espera. Voy a poner esto. Me voy a la luz. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es la Ouija? ¿Has oído? ¿Qué dice, tío? Es que no lo escucho. Dice algo muy bajito. Sí, 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 sí. Espera. I am the watch, ha dicho. Puede ser, puede ser, sí. Por ahora no tenemos más pruebas, ¿no? Más evidencias. ¿Quién eres? Es que no sé cómo funciona la Ouija. Puede ser poltergeist. ¿Por qué? Porque mueve muchas cosas. ¿Por qué? El poltergeist es un fantasma que le gusta jugar con su entorno. ¿Puede roper? ¿Qué cosas ha movido, Juanma? ¿Lo mismo que lo ha movido antes? Ha movido el sofá y arriba en el baño. Sí, pero antes también, en la otra partida, ha movido en el sofá. Pero en el baño ha movido como el cesto de ropa. ¿No lo habéis visto? No. Ectoplasma. Yo buscaría ectoplasma si eso. Sí. Nos quedan cositas. Nos quedan cositas. No hemos salido afuera, ¿eh? Nos va a dar un chungo de cordura que flipas. Sí. ¡Ojo! ¿Eh? ¿Dónde estás? Esto está a cero, pero me han chillado en la cara, ¿eh? A ver. Sí. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Esto está muerto, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Yo creo que es arriba, donde el baño. ¿Qué es tu nombre? Nada, es que siempre me responde en el salón ese. Sí, sí, sí. ¿En el salón habéis puesto el lienzo y el SG? Yo el lienzo, sí. Vamos a comprobar el lienzo. Pero el lienzo ya lo ha puesto y no lo ha pintado. ¿El SG tú lo has puesto? Pero no lo pinta tan rápido, ¿no? Sí, sí. Antes yo lo he puesto y lo he pintado enseguida. No hay huellas, tío. No hay nada. ¿Quieres jugar conmigo? Aquí no responde. No hay huellas. No hay huellas. Espera, voy a comprobar ectoplasma. Y el SG, ¿eh? Acuérdate. Lo pongo otra vez aquí en esta habitación. Ahí ya lo habías puesto, ¿no? Sí. Yo creo que Amanda está poseída, ¿por qué no? Es que es por aquí, chicos. Sí, aquí está. Tres. Es aquí, es aquí. ¿Es aquí o arriba? Es entre el salón, esta habitación también. Poned el lienzo y el SG aquí. Voy, 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 voy. Y buscad huellas en... Huellas no han habido, ¿no? No, no pinta. O sea que podemos descartar la evidencia de que pinte. Eso también descarta cosas. He puesto el cacharro ese. Tampoco interactuó con él. Yo subí otra vez al baño, ¿eh? Lienzo. ¡Extoplasma no hay! ¡Eh! Está hablando. Callaros. Ha dicho algo como I believe your... No sé qué. Your damn... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Viene, viene, 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 viene! No me jodas que me ha cogido otra vez. ¿Me ha cogido? No. Pero por casi, ¿no? Por poco, sí. Pero tú lo has visto. Yo no lo he llegado a ver. Lo he visto, lo he visto. ¿Y qué era? Sigue aquí, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! Viene por mí, creo, ¿eh? Es en esa habitación. ¡Me cago, eh! Pues es que no... Sí, sí, sí. Nos deberíamos irnos de aquí, ¿eh? Sí. Nos va a matar. Vámonos. ¿No cómo? Si se sale por aquí. Salimos de la casa. Salimos un momento. Pero ¿y hemos dejado ahí los aparatos? ¿Dónde está ahí? ¡Ay, que no veo! Vamos a recopilar info. O sea, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Pero cómo corréis tanto? Yo no puedo correr. ¡Ay, que me he ido al revés! ¡Me he ido al revés, chicos! ¡Vale, la salida! ¡Vamos, anda! ¡Hostia, voy a cagar! ¿Dónde estás? Me he ido por otro sitio. No sé salir. ¡Amanda! ¡No sé salir! Espera, que vamos. Me van a matar por tu culpa, joder. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corre, corre! ¡Corre, vamos! ¡Corre! ¡Pero sí que no corre! ¡Me pesa el mondongo que flipas, tío! Ni fuera de la casa. Fuera de la casa deberían correr siempre. Ya. Yo creo que el lienzo descartadísimo. Hostia, mira la cordura que tengo yo. Me va a matar enseguida, tío. A mí es 69. A ver, voy a mirar. A ver. A ver, lienzo, hemos visto que no hace nada. Así que yo lo tacharía. ¿Cómo que lo tacharía? Pero que no lo usas. Que no lo tendrías en cuenta, ¿no? Así. Arrollado. Claro. Yo creo que también... Puedes hacerle clic dos veces. Si le haces clic dos veces, lo descartas. Sí. Pues yo creo que también descartaría lo de EMF nivel 5, ¿eh? Vale. Y huellas dactilares tampoco hemos visto. No. He estado todo el rato mirando eso. Ni electroplasma. Es que tenemos que ver. Es que son muchas las que estamos descartando. Tenemos que dar más vueltas. Está entre Miling y Guipo. Vamos a leer qué dicen estos. Pero porque es que estás tachando musas, ¿no? O sea, no puede ser que ninguna no salga. Ya, pero bueno. Vamos a leer las descripciones y a ver qué dice. Todavía no... Miling. Todavía no hemos descubierto cómo el Miling está relacionado con el fuego. Pero se sabe que tiene afinidad por él. Hemos observado que está más tranquilo en entornos con fuego cerca. Fortaleza. Si no hay fuego a su alrededor, será agresivo. Debilidad. Si hay fuego a su alrededor, primero lo apagará antes de cazar. Ese no me ha dado la impresión. Pero tiene que ser mujer. ¿Por qué? ¿No? Porque antes arriba salió una niña, dijisteis. Sí, pero no todos los que salen son el demonio, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. También había salido a la niña. Y Guipo no tiene información. Así que va muy bien. Yo creo que tenemos que pillar al menos una evidencia más. Porque es que vamos a fallar. Si no, de pleno. A ver, seguro... O sea, el lienzo seguro que no hay. Y EMF nivel 5 yo no la descartaría tan rápido. Porque si ha llegado a 4, podría llegar a 5. Claro, es que por esas reales descartaríamos ya todas. O sea, yo creo que hay que seguir dando vueltas, ¿eh? Temperaturas heladas nunca lo podremos saber. Podría ser Buggy, que no sé qué es. Se podría ver el Bau, aunque no tengamos el termómetro. Lo que pasa es que será más difícil. Yo creo que deberíamos separarnos e ir probando. Es verdad, porque tenemos poca cordura, ¿eh? Me va a matar, no hay lo sabéis. Claro. Habrá que volver, no queda otra. Tendríamos que volver a comprobar esa habitación. Y Juanma debería quedarse más en la luz. Y tú y yo, Andy, tenemos un 60. Tenemos el doble, ¿eh? Tenemos que ir tú y yo a la luz. Yo es que no tengo luz. Pásame tu linterna, Juanma. Toma tu hueso del electroplasma este. Pásame a mí la linterna. No, cabrón, pero dame a mí la lámpara, que si no me quedo oscura. Toma. Quédate lo del electroplasma. Digo, lo del electroplasma, sí. Me da igual, ¿eh? Voy a subir otra vez para el baño, ¿eh? Que allí hubo un matangote. Una cosa, la lámpara morada esta marcaba las huellas. Las puertas y los interruptores. Puertas y interruptores, sí. Esta lámpara no ha alumbrado cagarro, tú. Anda, qué sorpresa. Nos volvemos al salón ahí. ¿Por qué no pruebas a bajar al saldano, Juanma? Ahí vao, ahí vao, ahí vao. Fuera, fuera, fuera. Ahí vao, ahí vao. Sal, Juanma, sal. Ahí vao. Sal, ahí vao. Vámonos. Espera, ya tenemos. ¿Por qué no vais? Pero si todavía queda. Fuera, fuera, fuera. Vamos a marcar la evidencia. Temperaturas y las milín y abdon por ahora. Abdón. O sea, si no hay huellas, no hay. O sea, yo tengo tachado el lienzo y las huellas dactilares. Y sale Abdón. Abdón este. Porque huellas dactilares no hemos visto. Ya, pero... Yo he estado con el cacharro de las huellas todo el rato y no he visto ni una. O sea, ¿te quieres jugar ya? Yo diría que sí. Pero si tachas lienzo siguen quedando tres. ¿Demonios? Si tachas lienzo... Ah, bueno, manchas de electroplas... Tachas lienzo y huellas dactilares. Y solo está entre millín y abadón. Y manchas de electroplasma tampoco he visto. ¿Y en esos dos? ¿Ya te la quieres jugar? Yo echaría otra vuelta, ¿eh? A ver, yo diría que sí. Vamos a echar otra vuelta, venga. Pero... Sin... Sin homebath. Lo que pasa... Lo que pasa... Espera, lo que pasa es que... Si no lo marcamos, no nos va a desbloquear las misiones opcionales, ¿eh? A lo mejor nos vale la pena marcarlo... Y luego volver. Pero si no es... Ya. Venga, vamos a dar otra vuelta. Pero es peligroso. ¡Hostias! ¿Qué suena? ¡Hostia! ¡Se viene, se viene! ¡Correr, correr, que viene! ¿Quién no ha cerrado la puerta? ¡No, no! ¡Nos han cerrado, nos han cerrado! ¿Quién no ha cerrado la puerta? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Nos han cerrado! ¡Viene detrás, viene! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡No podemos salir! ¡Chico, venid, venid, venid! ¡Que no podemos salir! ¡Iros de ahí, iros de ahí! ¡No, me mató, me mató! ¡Me mató, chico! Es que había que irse... ¿Cómo vea? Es que con el físico no lo ves. Voy para arriba, ¿eh? No me lo muestras. Tú tenías lo de las huellas, tío. Aquí, aquí pasan cosas. Ha abierto la puerta. Es muy violenta, ¿eh? Está hablando, ¿eh? Me está hablando, sí. No podemos irnos ya, ¿no? Creo que es Abadón, ¿eh? Yo también. Pero ya no lo podemos marcar, ¿o sí? ¿No tengo un lienzo? ¿Podemos marcarlo? ¿Podemos marcarlo y acaba? ¿Pero por qué es Abadón? ¿Por qué decís que es Abadón? Tiene que ser Abadón. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hemos visto el electroplasma ni huellas de axilares? Vámonos. Marcamos Abadón. Vale, vale, vale. Pero no sé si podemos salir luego de aquí, ¿no? Si lo marcamos, ¿qué pasa? Pero digo que, ¿por qué tachéis milín? Si yo quito huellas de axilares de silencio, me salen milín y Abadón. ¿Por qué milín no es? Y quita el electroplasma tampoco. El lienzo lo ha pintado, el lienzo lo ha pintado. Pues a la vez. No jodas. Sí, lo estoy viendo. ¿Dónde lo dejé? ¿Lo pintó dónde lo dejé? Sí, en el saloncito este. Pues es Jantú. Es Jantú. ¿Le damos ya, Andy? Sí, sí. Es Jantú, entonces. Confirmado. ¿Y ahora qué? Confirmar. Ya, ahora hay que seguir con el resto de misiones que están en la caseta. ¿Pero podemos salir de la casa ahora? Eh... ¡Ah! ¡Se va! ¡Que corre Andy, que está aquí! ¡Corre, corre! ¿En serio? ¡Que sí, que sí, que se me apareció! ¡Corre! No sé por dónde se sale. ¿Recto? No, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Qué jodido! ¡Corre, corre, corre! ¿Está cerrado? Dime que no. ¡Corre, corre! ¡Tira, tira, 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 tira! No sé si puedo salir. ¡Tira, tira, tira! Vale, vale. Dios santo, chaval. Estábamos jodidos. Teníamos muy poca cordura. Yo me iría otra vez. ¿Dónde estás, Juan? Juanma, ¿dónde estás? ¡Uf! ¡Ve aquí! Yo me iría al coche a ver si hemos ganado. Porque es que estando Juanma muerto... ¡Yo también! ¡Cállate, perro! Que me he acojonado, chaval. ¡Vámonos al coche, Andy! Esto ya está todo hecho. Ah, claro, ¿no? ¡No, hijos de puta! ¡Confirmamos! ¡Confirmamos! A ver, a ver. A ver. Como era... ¡Olé! Sí, ¿no? Jantú. Encuentra el yo de pantalma correcto. ¡Si siento ni nenito! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Grande! A mí me han dado un cero como...